Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias, ni siquiera la muerte, 1, 5, le grue corredor no era lo que Kirito imaginaba que era, tal vez fue su sesgo después de que Ainkrad hablara en este momento, en lugar de caminos anchos y retorcidos, se enfrentaron a un pasillo estrecho y oscuro lleno de estalactitas y estalagmitas y monstruos, tantos monstruos que se sentía ridículo la cantidad de veces que se topaban con un grupo mientras se movían en línea recta, Yui estaba proporcionando orientación para Kirito mientras Cardinal System estaba ocupado interactuando con el mundo virtual que los rodeaba, descargando constantemente cualquier cosa con la que entrará en contacto durante su búsqueda. Básicamente se estaba actualizando a los estándares de este lugar en particular, Alfeim Online fue un gran tesoro para ella a medida que obtenía más y más conocimiento de él. Si bien realmente no podía obtener todo a la vez, debido al riesgo de ser detectada por la versión local de su predecesor, todavía estaba logrando ganar pedazos de todo. Incluyendo su engullir todo el concepto de magia y cómo funcionó a partir de todo, finalmente encontrando una manera de medir el maná de Kirito y cómo funcionaba en el mundo real. Si bien ser un campeón y lo hizo así que tenía mucho, todavía había un pequeño hecho de que no quería ser derrochador y arriesgar nada, ya que no había una segunda oportunidad para él. Quería que ella ordeñara todo lo que pudiera de cualquier fuente miserable que tuvieran para no arriesgarse a perder ningún detalle valioso para el futuro. Ella estaba constantemente trabajando dentro de su alma para mejorar y actualizar el sistema que tenía hasta ahora, lo único que faltaba era la medición de mana y la mecánica detrás de Magic. Y aquí hace otro. Dijo Suguu mientras cortaba a otro orco. No era consciente de que habría tantos de estos aquí. Los monstruos eran básicamente humanoides con pelaje marrón, orejas grandes y afiladas, ojos rojos brillantes, colmillos largos y con extrañas togas primitivas sobre sus hombros izquierdos. Cada uno empuñaba un palo con púas de metal como arma y obviamente no estaban muy contentos de tener jugadores en su territorio. Si bien Kirito todavía era un poco nuevo en el concepto de luchar sin Sword Skills, se sentía francamente fácil cortarlos uno por uno con golpes rápidos y limpios. Su cuerpo todavía contenía la memoria de todos y cada uno de los movimientos que hacía en Aincrad, no importaba que en ese entonces no se moviera con su propia carne, ya que la mente sostenía la memoria y el cuerpo simplemente lo seguía. Honestamente, no estoy seguro de si debería sorprenderme o no. Murmuró cuando otro monstruo perdió la cabeza. Es como si salieran de la carpintería solo para saludarme o algo así. No te preocupes papá, estamos casi al final. Llegó la voz de Yui cuando la ahora pequeña hija suya lo vitoreó desde lo alto del sombrero de Cardinal System. Por lo que dice Alice, estamos casi allí y cerca del negro exclamación de cierre, es bueno escuchar que somos, parpadeó y luego se volvió hacia la pareja. Espera, ¿cómo la acabas de llamar? Yui parpadeó y luego le sonrió mientras le daba unas palmaditas en su improvisado asiento. Alice. No podíamos ir por ahí llamando la Sistema Cardenal todo el tiempo y alrededor de personas que saben lo que eso significa exactamente, así que decidimos que una versión abreviada serviría. Ella le dirigió una mirada curiosa. ¿No te gusta, papá? Kirito sintió como si el infierno mismo abriera su puerta justo detrás de él mientras las dos chicas lo miraban con ojos llenos de asombro y esperanza infantil que lo condenarían a las partes más profundas del pozo si lo amenazaba. Las miradas que buscaban aprobación, el brillo en sus ojos, se sintió tan manipulado en ese momento, también podía ver a Suguu mirándolo con una mano, cubriéndole la boca y luchando por no reírse de su expresión severamente conflictiva. Claro, no tengo nada en contra. Dijo y sus rostros se iluminaron, incluso si la recién nombrada Alice lo hizo en su sutil forma en blanco que logró restaurar después de varias horas de estar aquí. ¿Y de dónde sacaste el nombre de todos modos? Bueno, vino de la forma original en que se suponía que todo el sistema debía llamarse antes de que se renovara y actualizara con nuevas funciones para operar de forma independiente. Yui asumió una pose de conferencia increíblemente adorable mientras permanecía sentada. Si bien hubo momentos de confusión y discusión de que la versión original se llamaba Artificial Logistical Intelligence. Kiber Space Edition. Solo usamos una abreviatura para él, ya que fue desechado por sonar demasiado amenazante y no muy amigable con los jugadores al poner en papel. Kirito parpadeó y reprimió un estremecimiento, estaba completamente detrás del desguace de ese nombre. Ya veo, agregó mientras mordía la carne de otro monstruo. Esto de alguna manera tiene sentido. También ignoró como los hombros de Suguu temblaban ligeramente mientras ella cortaba a otro orco. Estaban haciendo un buen progreso hasta ahora y ninguno de los monstruos en el camino realmente representa una amenaza para ellos, incluso si no fueron severamente aumentados por juramento de caballería y Kirito adicionalmente por Clarent. Era tan injusto que estaba empezando a preocuparse de que fueran reportados como una especie de tramposos por empujar los límites de lo posible más allá de la norma, pero Yui dijo que mientras no estuvieran haciendo esas acrobacias realmente imposibles, entonces debería estar bien. También fue una suerte increíble para ellos que estos monstruos estuvieran presentes en cantidades tan grandes como Kirito logró al menos adquirir algo de equipo de ellos para su nuevo avatar. Razor y Devotes eran buenas y proporcionaron un impulso a su ya impresionante velocidad y le otorgaron algo parecido a la fricción variable de la que abusó en Arras de matar a las turbas más rápido. Este el Vlade of the Deep era una espada de una mano que tomó en su mano derecha con su arma original yendo a la izquierda, mientras que no podía usar Dual Vlades, no había penalización por equipar dos armas. Todavía podía sentir esas horas de entrenamiento en él, el cuerpo seguía a la mente y era fácilmente capaz de realizar las secuencias incluso sin la ayuda del sistema. ¿Terminarán alguna vez? Su Wu lo sacó de las reflexiones mientras ella partía a otro monstruo en dos. Estoy bastante seguro de que activamos algo aquí, como un punto de desobe secreto o algo así. No. Llegó la respuesta de Yu y mientras ella y Alice caminaban detrás de los dos espadachines en un ritmo fácil. Es solo que no hubo muchos jugadores que vinieran de esta manera durante algún tiempo y la cantidad de monstruos alcanzó su valor máximo, solo necesitas esperar un poco más antes de que haya un descanso. Pensé que solo tenías un acceso mínimo el sistema. Kirito preguntó mientras miraba por encima del hombro. ¿No dijiste que solo tenías acceso a lo que tendría un pixie de navegación normal? Oh, no soy yo quien se dio cuenta de eso. Yu una vez más le dio unas palmaditas en el sombrero a su hermana técnicamente menor. Alice es la que extrae toda la información, interactúa constantemente con el sistema y revisa los códigos centrales que no están protegidos. Los monstruos también necesitan hacer referencia a un jugador antes de atacar para saber cómo reaccionar correctamente y ella puede leerlos y echar un vistazo a su programación. Kirito lo consideró y decidió que realmente no debería sorprenderse por esto, Alice era una versión más nueva y mejorada del pegamento proverbial que mantenía todo unido en este juego. Claro, su situación actual limitaba sus capacidades debido a que tenían que permanecer discretos y arriesgarse a usar la fuerza bruta aquí y estaba fuera de discusión. Asuna todavía estaba conectada a nervejear, su vida todavía estaba en peligro y eso la dejó como rehén que no podían arriesgar. La sensación de amargura en su boca lo hizo solo empujar más fuerte mientras ella disparaba hacia adelante matando monstruos uno tras otro sin siquiera molestarse en mirar el botín que ganó. Oni-chan. Suu gritó desde detrás de él, sorprendido por su repentina explosión de velocidad. Kirito no disminuyó la velocidad y terminó el último par de mobs antes de enfundar sus dos cuchillas, no había la sensación habitual de satisfacción que venía cada vez que ganaba. La presencia de Asuna en su mente todavía palpitaba con una mezcla rítmica de serena calma y amor por él, ella sabía que venía y estaba esperando su llegada. Lo siento por eso. Dijo. Es solo, tenemos que apurar esto, todavía hay un largo camino por delante y podemos estar aquí solo por un tiempo limitado. Había una mirada extraña en el rostro de su hermana antes de que estallara una pequeña sonrisa, su presencia brillaba con la sensación de profundo afecto y amor mientras asentía. ¿Vamos a probar hasta dónde podemos llevar esto? Preguntó mientras miraba hacia el camino a un oscuro que tenían por delante. Todavía no estoy segura de las limitaciones que ahora tengo. Kirito lo vio, ella sabía de lo que estaba hablando y entendió. Entonces vámonos. Tomó una postura. Vete, papá. Vitoreó a Yui mientras volaba hacia él y se metió en el bolsillo de su pecho. Lucha. Mientras sacaba sus cuchillas, sintió que un peso se asentaba sobre su espalda y dos brazos pequeños que lo envolvían alrededor del cuello. Papá. Alice decidió que era hora de un paseo en piggyback, no es como si él estuviera en contra de darle uno de todos modos. No estaba seguro de hasta dónde podrá empujar esto, pero cuando captó los ruidos de más monstruos delante de ellos, no pudo evitar sonreír. Pequeños fuegos se encendieron dentro de sus ojos, incluso ahora todavía disfrutaba de un desafío y nada hacía que su sangre bombeara como una oportunidad para romper sus propios límites. Sus ojos se posaron en monstruos cuyas siluetas se veían moviéndose en la oscuridad, venían close.er y más cerca con cada segundo. Su cuerpo se tensó cuando sólo por un momento la imagen ante él fue reemplazada por una habitación llena de pequeños mineros enanos oscuros barbudos y altos y delgados elementales de granito, el piso brillaba ominosamente carmesí. El arrepentimiento era algo con lo que estaba familiarizado, y esta no era la misma situación ni era la misma persona. Casi podía jurar que sentía que el piso digital se agrietaba cuando despegaba, sus formas y las de su gu no se difuminaban a medida que atravesaban la horda entrante. No era el mismo que en Aincrad, juró que nunca más perderá a nadie pase lo que pase. Más rápido, sus cuchillas se volvieron borrosas a medida que avanzaba, ni una pizca de vacilación o duda en sus pasos. Los monstruos se rompieron en polígonos mucho después de que él se mudara a sus sucesores en la línea, los bordes de su visión se volvieron borrosos a medida que presionaba más. Más rápido, era consciente de que su bulo estaba siguiendo, matando sin esfuerzo a sus propios oponentes sin muchos problemas. Su propia presencia dentro de su mente ardía mientras se mantenía al día con su carga contra los orcos entrantes. Más rápido, esta vez no sería lento, esta vez no le faltaría nada ya que nada lo frenaría. Su visión parpadeó una vez más, y la imagen de la forma sonriente de Asuna reemplazó su vista de la cueva oscura, solo por un momento antes de desaparecer. Ella lo estaba esperando, en algún lugar adelante lo estaba llamando sin que se necesitaran palabras. A medida que empujaba su forma más allá de las limitaciones que generalmente servían como un límite para las capacidades del jugador, solo podía pensar en una y única cosa. Con cada paso, se acercaba, con cada paso se acercaba a su objetivo, con cada paso acortaba el tiempo antes de poder abrazarla una vez más. No le importaba la maldición o bendición que ahora tuviera en él, si estuvieran aquí para ayudarlo a recuperar todas esas pequeñas piezas de sí mismo que dejó atrás en Aincrad, valdría cualquier precio. Igual, cero, cero, igual. Con una extraña sensación de desapego, Kirito abrió los ojos para ver el techo de su habitación, el peso de nervejear casi inexistente mientras soltaba un suspiro. En una carrera loca, él y su gu se dirigieron a la ciudad de la grue, una ciudad neutral y en la que decidieron hacer una pequeña pausa mientras descansaban un poco. Fue principalmente su hermana la que decidió que sería una buena idea hacerlo cuando él estaba más que listo para seguir adelante, sus ojos suplicantes eran una herramienta demasiado poderosa cuando se trataba de persuasión. El repentino cambio entre su avatar y su cuerpo se desorientó un poco cuando sintió que su propia fuerza inundaba su forma una vez más de sus autoridades. Podría decir que lo sentía incluso antes, pero no tan prominentes como ahora y los confundió con otra cosa hasta que desbloqueó completamente todo su potencial. Papá. Una voz suave vino de debajo de su campo de visión. No necesitaba verificar quién era, ambos brazos envolviendo la pequeña y frágil forma de Yu mientras la acercaba. Ella estaba acostada sobre su pecho con su pequeño vestido blanco que siempre usaba y agarrando su camisa, su cuerpo temblando ligeramente mientras tomaba la nueva sensación de estar en el mundo real. Te lo dije, no. Estiró el cuello y enterró su rostro en su cabello negro, sintiéndola por primera vez en sus manos fuera del juego. Nunca más te dejaría, ninguno de los dos. Gracias, papá. Había alegría en su voz mientras se aferraba a él aún más fuerte. Y tú también salvarás a mamá, ¿verdad? Lo haré, sin importar lo que se interponga en mi camino y no importa cuánto tiempo Tommy. Una sola lágrima corrió por su mejilla izquierda mientras una pequeña sonrisa se rompía en sus labios. Y entonces volveremos a estar juntos, nada nos mantendrá separados más y nada podrá impedirnos encontrarnos. Hubo un peso repentino en su hombro derecho, cuando dos pequeños brazos extendieron la mano y quitaron su nervejear, miró a un lado y vio a Alice mirándolo con su expresión habitual. Sin necesidad de palabras, usó su brazo derecho para tirar de ella lo que podría considerarse un abrazo familiar mientras la niña enterraba con gusto su rostro en su pecho. Hubo un silencio reconfortante cuando los tres simplemente se acostaron allí y disfrutaron del momento, mientras que Kirito no tenía idea de cómo le explicaría a Alice Asuna, estaba bastante seguro de que se la llevarían con la niña. Había algo realmente adorable en la chica tranquila que se aferraba a él y ese mismo algo estaba presente a su alrededor como si saturara el aire. El sentimiento de pertenencia que podía decir que provenía de juramento de caballería era casi como una fuerza física, ya que se arremolinaba a su alrededor y casi vibraba de sus emociones. Pronto Asuna se unirá a su grupo y será. Ah, Kasuto-san. Vino el chirrido de la puerta. Lo siento por entrometerme. Kirito miró en dirección al orador y vio una forma sonrojada de Mariyayuri de pie en la puerta, ahora abierta mientras sus ojos vagaban sobre sus tres formas. Tuvo que parpadear y averiguar de qué estaba tan avergonzada, pero decidió archivarlo por un tiempo. Ah, Mariyah-san. Él le dio un asentimiento. No esperaba que todavía estuvieras aquí, para ser honesto. Ah, bueno, ya ves, se movió de pie a pie y bajó la mirada. Midori-dono me invitó a quedarme y en este momento ella y mi neta-dono están hablando sobre la situación en cuestión. Tu padre está siendo informado sobre la situación y todavía muestra incredulidad sobre la posibilidad de la existencia de magia y dioses. Esto llevó al adolescente a un alto mental, su padre adoptivo no era el que fácilmente creía en algo antes de verlo con sus propios ojos y eso significaría que ya le mostraron alguna prueba. Kirito realmente se preguntó qué tipo de cosas el mico fue capaz de traer a la mesa para persuadir al hombre de que el mundo real tenía un lado sobrenatural. Probablemente mostró uno de los hechizos o algo así, Amakazu pudo llamar su atención con esa brillante bola de luz y lo hizo parecer tan fácil como respirar. Si lo que logró averiguar de la explicación de Yuri era cierto, entonces ella también estaba dotada de cualquier misticismo en el que estuviera viviendo. Bueno, esa será una conversación interesante. Kirito suspiró mientras dejaba que las chicas se levantaran de él para que ella pudiera tomar una posición sentada en la cama. Explicar la repentina aparición de Yuri no será tan difícil, ya rompí el tema mientras intentaba explicarle a mamá todo el campeón y tingui. Papá probablemente se tomará el tiempo para adaptarse a su visión del mundo tomando tantos golpes sólidos en su sesión y sin el tiempo para que se recupere. Entonces voy a conocer a los abuelos. Le preguntó a Yuri desde su posición en la silla de Kirito. ¿Estarán felices de verme? Estoy bastante seguro de que mamá estará encantada de tenerte cerca. Subu dijo mientras caminaba detrás de Yuri, haciendo que la miniatura de Miko Grasna era sorprendida. Ella ya está enamorada de Alice, aquí le acabo de decir que tiene una segunda nieta que viene de visita. No estoy seguro de cómo lo tomó papá, ya que simplemente se congeló en su lugar y no se movió antes de que me fuera, bastante seguro de que todavía está conmocionado en silencio. Se está divirtiendo demasiado con esto. Kirito negó con la cabeza cuando vio a Alice teniendo un concurso de miradas con un sándwich que se colocó en la mesa de su computadora, no estaba seguro de quién estaba ganando. Por el hecho de que básicamente inhalaba lo que se colocaba a su alcance, Kirito podía decir que no durará más de varios segundos en su contra. Puedes tenerlo, no tengo hambre. Dijo, lo que promovió a la niña a echarle un vistazo y luego, oh. El adolescente estaba bastante seguro de que parpadeó y logró perderse todo, ya que ahora las mejillas de Alice estaban hinchadas en una imitación inductora de diabetes de un hámster muy codicioso y faltaba el sándwich. Con la misma expresión en blanco que estaba masticando mientras miraba fijamente hacia adelante, Kirito estaba bastante seguro de que incluso él habría tenido dificultades para rastrear sus movimientos. Wow, a Alice me es seguro que le gusta comer. Yui dijo desde su posición en la silla mientras colgaba las piernas sobre el borde de la sentada. ¿Es la comida en el mundo real mucho mejor que la de uno virtual? Kirito sintió como un pequeño dolor de cabeza en la parte posterior de su cabeza y luego se quedó rápidamente en silencio por su aceptación de la situación absurda en la que se encontraba. La forma en que Yui llamó a Alice fue algo menor en comparación con que él tuviera la necesidad real de presentarles de alguna manera a los dos a su padre y a Yui personalmente a su madre. Observó como él la chica de pelo blanco, miró a su hermano mayor y asintió con un pequeño asentimiento mientras aún masticaba un bocado de sándwich que logró meter completamente en su boca, de alguna manera. No estoy seguro de si ella tenía el sabor de la primera. Kirito dijo mientras se ponía de pie y se estiraba, resolviendo los problemas inexistentes de su cuerpo por horas de estar quieto. Bueno, enfrentemos la música, ya que es tarde y estoy más que inclinado a obtener tanto progreso como pueda sin más interrupciones. Seguro que eres enérgico al respecto, Oni y Chan. Su comentó mientras ella y Yui se hacían a un lado mientras Kirito, Yui y Alice pasaban junto a ellos y se dirigían hacia las escaleras con las dos chicas siguiéndolas de cerca. Asuna-san seguro que tiene suerte de tener a alguien tan dedicado como tú luchando por ella. Lucharía por cualquiera que sea precioso para mí. Respondió sin pensar. Asuna, Yui, tú, Alice y muchos otros que lucharon y sangraron por nuestras victorias en Minecraft. Hubo demasiados de los que nunca regresaron, no permitiré que nadie más no regrese de la batalla que debería haber terminado con la muerte de Kayaba. Sintió un pulso cálido de la presencia de Suguu en su mente, había algo diferente en ello y no podía decir exactamente qué. Hubo un movimiento repentino de los brazos de su hermana envueltos alrededor de su cuello por detrás en un fuerte abrazo, su frente apoyada contra la parte posterior de su propia cabeza. Gracias, Oni y Chan. Ella dijo que otro pulso vino de su lado de la conexión. Ahora sé que he elegido lo correcto. ¿Qué? Parpadeó cuando la última parte salió como apenas un susurro. Nada. Suguu lo soltó y casi se adelantó a él. Vamos, mamá necesitaría ayuda para tratar de sacar a papá de su estupor al conocer a Yui y Alice. Kirito no sabía qué sucedió exactamente, pero podía decir que algo cambió en la forma en que la presencia de su hermana se sentía en el fondo de su mente. La calidez del amor y el afecto estalló aún más brillante y la intensidad de la misma era ahora casi igual a la de Asuna, fue un poco sorprendente lo rápido que sucedió el cambio. Se sintió aliviado de que se estaba vinculando también con Suguu y de que ella se preocupaba por él tan profundamente. Restaurar sus relaciones fue una de las cosas que se aseguró de hacer después de su regreso de Ainkrad. Mientras bajaba las escaleras, ya podía ver las formas en que esto puede salir mal, ya que su padre estaba sentado detrás de la mesa con una expresión en blanco en su rostro mientras su madre bebía té. Ambos estaban rodeados por una especie de campo tranquilo que estaba hecho en parte por la pura incredulidad del hombre y en parte por la serena calma de su esposa. Suguu caminó hacia ellos y con su acercamiento sacó al hombre de su trance mientras la miraba y parpadeaba varias veces, como si tratara de recordar quién era ella. Luego, su mirada se desplazó lentamente hacia el propio Kirito, el adolescente dio una ola de saludo cojo mientras también caminaba hacia la mesa con Yui y Alice a su lado. La última persona que se unió a la reunión fue Yuri, quien simplemente se arrastró hacia ellos con un aire recatado y ligeramente tímido a su alrededor mientras se detenía detrás del campeone. Entonces eres Yui-chan del que escuché tanto. Midori preguntó con una sonrisa mientras miraba a la niña en Kesti sobre quien asintió tímidamente. La mujer dejó su taza de té y movió su silla hacia atrás con una pequeña sonrisa. Ahora ven aquí y déjame echarte un vistazo, después de lo que Kazutokun me dijo sobre ti y cómo resultaron las cosas en ese lugar de Aincrad, tienes una gran necesidad de atención adulta. Yui dio un paso adelante, mientras que inicialmente era una chica extrovertida por naturaleza en este momento era mucho más que una inteligencia artificial que lograron conocer y adoptar. En este momento, Kirito vio como una niña pequeña conoció a sus abuelos por primera vez y estaba nerviosa por eso, algo que sintió a través de su conexión. Cuando Alexia se puso al alcance de su madre, ella fue inmediatamente recogida y arrojada sobre el regazo de la mujer, la acción repentina eligió un chirrido de la niña. Ah. Yui fue mirado instantáneamente con la precisión de un láser quirúrgico. Abuela, eres demasiado ligero. La mujer declaró que mientras extendía la mano le erizó el cabello a la niña. Y demasiado adorable para tu propio bien, estoy bastante seguro de que la mayor parte vino de tu madre, ya que Kazutokun nunca mostró ninguna posibilidad de tales cosas. Mamá, el adolescente suspiró mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Y tú eres un hombre tranquilo, joven. Midori dijo sin siquiera mirarlo mientras abrazaba a Yui para el deleite obvio de la niña. Lograste traer a casa a dos nietos en dos días, uno de los cuales tiene el apetito de una aspiradora y el otro es tan lindo como un botón. Tengo mis derechos como abuela y por Dios, voy a cobrarlos a todos por todo lo que valen con estos pequeños tesoros mientras juegas contigo juegos. Kirito estaba a punto de responder, pero sintió un tirón en su camisa y miró a Alice, que miró hacia atrás. Papá. Ella extendió sus pequeñas manos hacia él. Arriba. Con un suspiro y una pequeña sonrisa, fácilmente tomó a la niña en sus brazos y luego se sentó en la silla libre con Yui, siguiendo su ejemplo y sentándose con una tranquila palabra de agradecimiento. Alice girando para mirar hacia la mesa, mientras también tiraba de él alrededor de ella mientras ella ocupaba su regazo con un aire de satisfacción y un ligero olor a petulancia a su alrededor. Kirito estaba al menos feliz de haber logrado tragarse completamente su sándwich durante su caminata aquí, también pronto cambió a una sorpresa sin sentido, cuando la niña arrebató descaradamente el plato de su padre con Curry. Estaba bastante seguro de que si ella realmente participaba en Sword Art Online como jugadora, entonces habría sido ella quien ganó Dual Plades en lugar de él con la velocidad que mostró hasta ahora. Con movimientos metódicos, precisos y casi mecánicos, la niña comenzó a devorar el plato intacto cuchara tras cuchara sin apartar la mirada de él. ¿Qué? Minetaka murmuró mientras todavía miraba distraídamente al espacio. Oh, cariño, ¿saldrás de eso ya? Midori dijo mientras ajustaba su agarre a Yui para plantar a la niña firmemente en su regazo y frente a la mesa. ¿Me ves enloqueciendo tanto por todo el asunto? Si bien seguramente me sorprendió la extraña cadena de eventos, aún logré recuperarme y ahora puedo conocer adecuadamente a mi otra nieta. Así que date prisa y deja despaciarte, o terminarás durmiendo con hambre con lo poco que Alice Chan ya está terminado la mitad de tu plato. ¿Qué? El hombre en cuestión parpadeó varias veces antes de girar lentamente a su derecha. Sus ojos se posaron en Alice, que estaba felizmente comiendo su poción de curry aún caliente con gusto. La niña se detuvo mientras sentía sus ojos en ella y lo miraba mientras aún masticaba. Minetaka parpadeó y simplemente miró a la chica, que lentamente empujó el plato más lejos de él y se volvió hacia él mientras reanudaba su consumo acelerado de la comida. Kirito tenía ganas de mirar de frente mientras miraba al pequeño glotón que ahora estaba casi metiendo la comida en su boca sin una pausa, mientras que de alguna manera podía hacerlo sin extraviar un solo grano de arroz. No estoy seguro de si debería reír o llorar en esta escena, pensó el adolescente mientras observaba los movimientos casi mecánicos de su padre mientras el hombre cambiaba su mirada hacia Kirito. Supongo que mamá te contó sobre todo el desastre que sucedió en Sword Art Online. Le preguntó al hombre y continuó cuando recibió un asentimiento tembloroso. Bueno, estos son los resultados y estoy seguro de que habrá alguna manera de hacer que funcione, aunque solo sea porque no tengo ni idea de qué hacer con ellos. No voy a dejar que Yui se vaya de nuevo y Alice también es mi responsabilidad. Sé que voy a coger algo de calor para ella de Asuna. Bueno, cruzaré ese puente cuando Asuna esté con nosotros una vez más y podamos hablar de ello juntos. Papá salvará a mamá de donde sea que esté y la traerá a casa. Llegó el acuerdo de Yui. Creo que mamá también estará feliz de tener a Alice y Me. Siempre dijo que quería que nuestra familia fuera grande. Había una expresión extraña en el rostro del hombre mayor mientras se volvía lentamente y miraba a la niña que estaba siendo abrazada por un midori muy alegre. Hubo una pequeña contracción en su ojo izquierdo antes de que con un sonido similar a la caída de un árbol, todo su cuerpo se desmoronara en el suelo en un desmayo muerto. Kirito ni siquiera trató de atraparlo, no habría podido alcanzarlo debido a que Alice limitaba severamente su maniobrabilidad. Su madre miró la forma de su esposo y suspiró mientras levantaba a Yui de su regazo y se ponía de pie mientras colocaba a la niña en su silla. Me di cuenta de que esto estaba llegando en el momento en que vio a las chicas. Miró a Minetaka y se pellizcó el puente de la nariz. Seguro que lo amo, pero puede ser una reina del drama de vez en cuando. Papá necesita aprender a tomar noticias como esta o algún día se lastimaría. Kirito dijo mientras observaba a Alice extender la mano y robar un tazón entero de frutas antes de comenzar a comer una manzana. Suguu, puedes. Claro, Only Chan. Su hermana se rió mientras se ponía de pie y caminaba hacia la forma prona de su padre. Mamá, dijiste que él hizo lo mismo cuando le dijiste que estabas embarazada de mí. El joven Kendoka levantó al hombre fácilmente y lo empujó de vuelta a la silla mientras dejaba que su cabeza se inclinara inofensivamente sobre la parte superior de la mesa. Asegurándose de que no se cayera, regresó a su posición y comenzó a comer su propia porción de curry. Seguro que lo hizo. Midori sonrió mientras caminaba hacia la cocina. Justo en el sofá, tardó media hora en recuperarse. Y luego todavía parecía realmente sacudido. Ah. Yuri preguntó mientras observaba el intercambio cansado. ¿Te gustaría que sanara mi neta Kado no? ¿Puedes hacer eso? Kirito preguntó con una ceja levantada a lo que la niña asintió tímidamente. Bueno, conmigo y Suguu como distribuidores de daños y creo que Yu y Alice serían similares a los magos que manejarán el problema de largo alcance, con ustedes tenemos una fiesta completa aquí. Yuri parpadeó y ladeó la cabeza hacia un lado. Oni y Chan, tienes que recordar que Alice Chan y Yu y Chan no saben cómo lanzar nada. Dijo Suguu mientras tomaba un sorbo de su ti. Tendrán que ser enseñados adecuadamente e incluso entonces y con Alice Chan básicamente masticando todo, pasará algún tiempo antes de que puedan hacer algo. A menos que puedan recrear la magia de Alfeimon la interrogación de cierre, ambos hermanos miraron a Alice, quien terminó el tazón con frutas y ahora estaba apoyada contra el pecho de Kirito y escaneando la mesa para ver más comida desatendida. Con Suguu fuera de los límites y Midori siendo comido por Yuri, no había muchos lugares a los que llegar. La modulación falló. Ella dijo mientras cerraba su mirada en el lugar frente a Yuri que la niña se estaba abriendo paso lentamente. Cualquier intento de simular adecuadamente un modelo estable se rompió por la falta de soporte del sistema actual, una gran cantidad de potencia de procesamiento se dirigió a encontrar la solución a este problema. Kirito parpadeó y trató de dar sentido a lo que la chica acababa de decir. Si lo estaba leyendo correctamente, no podía usar magic ya que este era el mundo real y no podía apoyar la integridad de los hechizos con el entorno. Dentro del juego, el mundo en sí fue construido para soportar la magia allí, fueron solo los datos y los scripts los que se implementaron e iniciaron en un cierto orden de manera respetable. El mundo real no tenía la maleabilidad de su contraparte y Alice simplemente no podía flexibilizar su estatus como un sistema cardinal para arreglarlo o reescribir el sistema por completo. Lo siento, Kazuto-san, ¿bu qué significa Alice Dono? Preguntó Yuri. Lo que dijo, no estoy seguro de lo que quiso decir, pero estaba tratando de recrear magic. El adolescente parpadeó y luego recordó que la niña era bastante deficiente cuando se trataba de la información sobre su situación actual. En el juego que estamos explorando actualmente hay un sistema que maneja magic. Comenzó a explicar. Alfei Monlein desarrolló una forma completamente nueva de usarlo a través de un sistema especial que lee las palabras que está pronunciando mientras está de pie en una pose específica. No es tan cómodo para mí usarlo, ya que necesitas aprender todas las palabras de poder y quedarte quieto mientras realizas un hechizo. Suguu se rió mientras Kirito se rascaba la parte posterior de la cabeza con una mirada tímida. Oni-chan realmente no ve tales cosas tan útiles, ya que prefiere simplemente agitar su cuchilla. La niña bromeó. Quién sabe, tal vez el verdadero magic sea mucho más de tu gusto que el del juego. Creo que me quedaré con lo que mejor sé. El adolescente se encogió de hombros. No estoy seguro de poder hacer el casting. Cualquier cosa mientras balancea Clarent, la cuchilla simplemente no está hecha para tal tarea. Kasuto Dono, aunque no estoy seguro de qué impresión te dejó este juego, Yuri dijo mientras lo miraba con una chispa de determinación en sus ojos. Pero es importante captar completamente tu potencial. Como campeone, la cantidad de maná que contienes es cientos de veces mayor de lo que incluso los magos más poderosos pueden presumir de tener, dejar un agujero tan evidente en tu conocimiento sería muy imprudente. La niña parpadeó como si recordara con quien estaba hablando y se encogió un poco. Mira, Oni-chan. Suu aprovechó la oportunidad. Incluso Yuri-chan aquí ve la necesidad de que lo aprendas, y como Spriggan podrías usar algunos hechizos interesantes. Shesh, Kirito levantó su mano derecha en simulacro de rendición. ¿Qué pasa con las chicas y Magik? Es como si todos quisieran ser uno de esos Macho? Parpadeó cuando vio un pequeño tono rosa que de repente llegaba a las mejillas de su hermana mientras ella lo escondía apresuradamente detrás de su taza con ti. Oh, vamos. Gimió Kirito mientras miraba con su mano libre. No es nada de eso. Suu dijo mientras ponía la taza sobre la mesa con mucha más fuerza de la que requería, casi abriéndola. Es solo que tu juramento de caballería hace que la persona tenga más maná, ¿verdad? Así que pensé que también aprendería y podría incluso descubrir cómo volar en el mundo real como lo hago en el juego. Claro, Kirito se quedó sin aliento. Igual, cero, cero, igual. Está bien, ¿y cómo funciona exactamente? Suu preguntó mientras miraba las dos cuchillas que Kirito logró formar con la extraña renovación de su autoridad que Alice logró hacer. ¿Estás usando Clarent como plantilla y luego simplemente formándolos de la misma manera que lo hace? Sí. Alice respondió cuando finalmente sació su apetito y ahora simplemente se estaba relajando en el regazo de Kirito. Después de descifrar las instalaciones adicionales que se encontraron dentro de Papa, hice ingeniería inversa de los conceptos básicos de la mecánica detrás de sus funciones más primitivas. Si bien sus composiciones son bastante complejas con suficiente tiempo, pude desarrollar sistemas para recuperar todas las funciones perdidas para los jugadores. Kirito todavía estaba mirando por encima de las dos cuchillas, el lucidator y Dark Repulser se veían y sentían tal como lo hicieron durante su tiempo en Minecraft. La profundidad de su existencia se sentía en todo el otro plano, eran reales y no había ni una pizca de duda en su mente de que le servirían tan leales como lo hicieron en ese entonces. Estas fueron las cuchillas que usó durante tanto tiempo, fueron las que mostró contra Callaba y las que llevaron el peso de todos los recuerdos que hizo mientras las empuñaba. ¿Descargaste mis datos? No. Preguntó sin apartar la vista de las armas. Mi información de Minecraft que se transfirió junto con mi avatar. Sí. Alice asintió. Junto con la información del personaje, las habilidades y el contenido del inventario. Con movimientos rápidos y precisos, el adolescente abrió su menú y revisó las piezas recién instaladas, ya notó la barra de puntos de maná y el cambio en la interfaz. Podía verlos, los mismos números por los que trabajó durante su tiempo en Ainkad, los que minuciosamente molió para avanzar cada vez más hacia la libertad. Estaban aquí, incluso si no tenía idea de cómo operarían en el mundo real, no pudo evitar sonreír un poco mientras los recuerdos resurgían en su mente. Esu hordáronla y trajo muchas cosas malas a la vida de Kirigaya Kasuto, pero también hubo recuerdos felices que calentaron su corazón y le dieron razones para luchar hasta el final. ¿Ya puedes producir otros artículos? Preguntó mientras probaba su agarre de las aromas después de cerrar el menú. Todavía están etiquetados en su mayoría como no reconocidos. Me falta el marco de referencia para recrearlos adecuadamente, la mayoría de los artículos no tienen contrapartes existentes que pueda usar como base para realizar ingeniería inversa. La pequeña respondió mientras levantaba la mano y materializaba una réplica perfecta en Ealdlade. Adquirir futuras muestras de unidades modulares instaladas me proporcionaría la información adicional necesaria para recuperar completamente mis capacidades y para que Papa recupere su equipo. En otras palabras, necesitarías que matara más dioses para ganar más autoridades. Kirito se quedó sin aliento con Alice. Y eso es solo si tengo la suerte de obtener los que realmente ayudarán en lugar de ser solo un botín adicional. No te preocupes, papá. Yui se astilló mientras ella se acostaba en su cama en su habitación con los ojos cerrados, él podía decir que ella estaba haciendo algo con Alice mientras sus conexiones ardían en su mente. Ya lograste vencer a uno de los dioses herejes, y ahora eres más fuerte que nunca después de eso. Será como tratar de enfrentarse a un jefe de piso sin una fiesta, y al mismo tiempo ser un jefe de piso. Realmente quería resoplar ante la descripción muy extraña de que esto iba a funcionar, la imagen de dos jefes de piso llorando el uno sobre el otro lo hizo querer estremecerse en raro caso de sentir la completa maldad del escenario. Se necesitó mucha gente para derrotar a uno, incluso más que eso cuando estaban en los pisos mucho más tardíos, donde no había batalla sin una baja. Eso suena aterrador. Concluyó. Estoy tratando de envolver mi cabeza alrededor de la posibilidad de que los dos se encuentren, la parte de lucha sería bastante desagradable en sí misma. Podría estar de acuerdo en que si tuviera estas autoridades cuando estaba en Minecraft, los primeros pisos habrían sido una brisa, una explosión de Clarent Blood Artur a través de Clarent, derribaría al menos a los primeros diez jefes de piso sin ningún problema. Habría sido un poco más difícil averiguar cómo les habría ido a otros, no importa cuán fuertes parecieran estos, no tenía idea de si un solo ataque eliminaría a alguien como Skull Reaper. Ali se dedicaba constantemente parte de su poder de procesamiento infinito límite para descargar y organizar toda la información sobre cualquier persona que pudiera convertirse en un dios hereje. El problema era que eran tan numerosos y podían asumir tantas formas que el proceso era un poco lento incluso con las increíbles capacidades de la niña. Ah, Kasuto-san. Todos se volvieron hacia Yuri, que estaba sentado en la silla y los miraba con una expresión de miedo. ¿Qué quiso decir Alice Dono cuando dijo que necesitabas más autoridades? Oh, eso. Parpadeó. Bueno, ya ves, el punto aquí es que Alice es el sistema cardenal manifestado que conservó sus capacidades incluso en su cuerpo más bien humano. Si bien hay muchas cosas que puede hacer, solo puede afectar el mundo real a un margen limitado sin saber cómo sustituir su control virtual con magia correctamente. Ella usó mis autoridades para básicamente aplicar ingeniería inversa a algunas de las cosas que estaban presentes y accesibles para los jugadores en Aincrad y nos las proporcionó. El problema es que las autoridades que tengo en este momento no son suficientes para que ella recupere todas sus capacidades y necesitaría más de ellas para que se recupere por completo. Hace, ahora había una expresión de miedo en su rostro. ¿Significa que Kasuto-san buscará dioses herejes para matar por su cuenta? Kirito parpadeó mientras su mente giraba en torno a la idea, mientras que tanto Clarence como Clarence Blood Arthur estaban casi proverbialmente saltando de alegría ante la idea de que le ignoró a los dos. Si lo que ama Kasu-san dijo sobre todo el asunto, estuviera cerca de la verdad del asunto de cuán devastadores podrían ser los dioses, sacudió la cabeza, ya no estaba en Aincrad y no tenía sentido saltar a la refriega sin saber en qué te estabas metiendo o sacudir demasiado el bote. No. Dijo. No soy un loco de la batalla que llegaría tan lejos por el bien de fortalecerse, luchar no es el objetivo, sino un medio para un fin. Si la pelea viene a mí, entonces voy a defenderme, aprendí mi lección de ser pasivo en Aincrad y eso ya me costó demasiado. La imagen de cierto gremio brilló ante sus ojos. La información pareció calmar un poco a Miko mientras miraba al grupo que ahora estaba completamente reunido en la habitación de Kirito. Yui estaba acostado tendido en la cama, Kirito también se sentó en su borde con Alice, ocupando su regazo y su buce puso de pie mientras se apoyaba contra su mesa. La forma en que Yuri los miraba era extraña y un poco desconcertante para el adolescente, era como si estuviera buscando algo y no lo encontrara. Después de que su padre se recuperó conscientemente y fue completamente informado sobre la situación, decidió tomar una siesta para digerir la información proporcionada. Ni siquiera fue desdeñoso al respecto, simplemente aturdido y conmocionado con todo el desastre que de alguna manera logró arrastrarse sobre ellos sin que nadie fuera el más sabio. Midori estaba limpiando los platos y también estaba más que feliz de otorgarle permiso a Yuri para pasar la noche, el Miko era necesario para aclarar algunos detalles. Kazuto-san. Preguntó, incertidumbre en su voz. ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo? Preguntó con un parpadeo. Bueno, para salvar a Asuna y otros, para poner fin a todo este lío y finalmente poder respirar. Ya perdimos demasiado, no voy a dejar que nadie más se pierda por todo este racimo que todavía mantiene cautivos a esos 300 jugadores. Yuri parpadeó y luego lo miró extrañamente antes de responder. No estoy hablando de la situación que está sucediendo en este momento. Estoy hablando del futuro. Su tono era extraño, casi suplicante. Como campeone, ejerces una enorme cantidad de influencia y todas tus decisiones tienen consecuencias sin importar cuán pequeñas o insignificantes sean. ¿Cuáles son sus objetivos para el futuro? ¿Planes para la tierra de la que te estás posicionando para ser un rey? Esto hizo que la mente del joven adolescente se cortocircuitara por un momento, ya que la implicación completa de lo que se le preguntó se registró en su mente. Honestamente, no estaba tan interesado en descubrir que se suponía que era un campeón en absoluto, archivó las capacidades enumeradas por Amakazo en su cabeza y eso fue casi todo. Claro, ahora tenía una destreza de bostear y podía fortalecerse con el tiempo, pero eso era un poco inútil en su mente, ya que solo le traería más problemas en una fecha posterior. Kirito sabía que era competitivo a una falta, pero eso no significaba que tiraría a la basura toda la lógica en aras de convertirse en algo que realmente no quería ser. Honestamente, se encogió de hombros y se fue con la verdad. Ninguno. Solo tuve un día para pensarlo y todo lo que se me ocurrió fue que realmente no cambió nada para mí. Claro, soy más fuerte y más rápido y puedo llamar a una espada bastante impresionante, pero eso es todo para mí. Hasta ahora, solo juramento de caballería fue de alguna utilidad para mí, ya que trajo a Yu de vuelta y la dejó salir de sus ataduras como parte del mundo virtual. Descubrí que logré tener una segunda hija y que magique es real, pero eso realmente no cambia mucho para mí a largo plazo. Empujó sus dedos a través de su cabello con un suspiro. Si esperas algún gran plan, alguna ambición sobrenatural o algún tipo de meta para alcanzar lo que cuenta como la cima aquí, entonces le estás preguntando a la persona equivocada. Tan pronto como libere a Asuna y a otros, la vida volverá a norma.l, tal vez agregaré algunos estudios de magia en él por el bien de conocer al menos lo básico, pero eso sería más o menos todo. Iré a la escuela, recuperaré cualquier progreso que perdí y viviré, me divertiré con mis amigos y simplemente viviré la vida que tendría si no fuera por todo el negocio de campeón y con un poco más. Había silencio colgando en el aire, como si se atreviera a cualquiera de los presentes a romperlo mientras el mico miraba a la adolescente frente a ella con una ligera mandíbula floja y ojos muy abiertos. Habría sido un espectáculo cómico si no fuera por el hecho de que ella estaba mirando a Kirito, como si él acabara de demostrar que la tierra era plana y el sol giraba a su alrededor. La pura mirada de conmoción lo hizo incluso un poco incómodo, ya que ella simplemente cerró y abrió la boca varias veces antes de tragar y lograr recoger sus pensamientos. Pero, pero. Levantó las manos, como si pensara en agarrarlo pero aún conteniéndose. Kirigaya Kasuto-sanma, no puedes simplemente decir cosas así con un cuidado mínimo y evitar tus responsabilidades sin pensarlo dos veces. Saltó a sus pies cuando su voz comenzó a elevarse en un tono. Eres un campeón y que ejerce un poder más allá de la comprensión mortal al mismo tiempo que eres el único rey diablo presente en las tierras de Nipón. Incluso el acto más pequeño de alguien como tú puede tener enormes consecuencias para aquellos que viven a tu alrededor, no se puede decir en qué puede resultar una visión tan descuidada e irresponsable de tu posición. Tu hora y tu milla cualquier desastre natural, tu rabia sacude la tierra sobre la que caminas, tu poder eclipsa el de cualquiera de los hombres mortales. Como inimigo de esta tierra, soy muy consciente de lo que un poder divino puede aportar y que alguien como yo no puede hacer nada para evitar que suceda. Por favor, les ruego, cesen una visión tan descuidada de su posición como campeone, y sean más serios acerca de las consecuencias que sus acciones traerán sobre aquellos que viven en esta tierra. Kirito parpadeó varias veces antes de intercambiar miradas atónitas con su hu, mientras el mico estaba frente a él jadeando por la diatriba que ella acababa de lanzar hacia él. Ella sonaba condescendiente y casi ofendida por la simple noción de que él no asumiera todo el paquete de hilos unidos a su nuevo estatus. ¿Qué coño esperaba la gente que hiciera? Era como si toda la población de ellos estuviera esperando que él hiciera algún tipo de movimiento similar a convertirse en el nuevo emperador de Japón o algo así. Era un estudiante de secundaria con dos años de conocimiento perdido debido a que se quedó atrapado en Aincrad, tenía amigos y sabía cómo jugar y eso era casi todo. Después de dos años cambió, pero todavía seguía siendo él mismo y no estaba en forma ni siquiera cerca de ser alguien así. No estoy seguro de lo que esperabas aquí, pero me enteré de todo este campeoneting y ayer y hasta ahora no vi ninguna razón para que me molestara con él. Él le dijo honestamente con un suspiro. Hasta ahora Japón no tenía campeone antes, que yo hoy no lo estoy viendo tirado en ruinas y, por lo tanto, no podría haber sido tan malo. Soy un estudiante de secundaria de 16 años con un pasatiempo para los juegos y nada más, no sé lo primero de todo este asunto de ser un rey que todos parecen pensar que de alguna manera tengo derecho a convertirme. Claro, por lo que escuché hasta ahora estas autoridades son bastante represas.n impresionante y puedo decir que son poderosos simplemente acercándose a ellos, pero eso no significa nada. Se encogió de hombros mientras Yuri parecía estar preparándose para otra diatriba antes de que Suguu hablara. Estás tratando de generalizar a Oni-chan como si fuera uno de esos campeones que se emborrachan con su estatus y hacen lo que quieren. Dijo su hermana con los ojos ligeramente entrecerrados. Eso es grosero y realmente no es como debes juzgar a una persona, lo conocí durante años y puedo decir que no irá a un alboroto en el corto plazo. Usted, por otro lado, está tratando de ponerlo en una especie de marco estereotipado que se creó hace tanto tiempo que, según las medidas modernas, esas personas eran bárbaras. Si le das un arma a un hombre de las cavernas, irá a matar presas y otros hombres de las cavernas para obtener lo que quiere debido a que es incivilizado y no ve nada malo en ello. Oni-chan es un amable y cariñoso y lo único que quiere es recuperar lo que Ainkrad le dio y luego se lo quitó a otra persona, luego vivir su vida normalmente y eso es todo. Kirito habría comprado el tono tranquilo y serio de Suguu si no fuera por una bola palpitante de furia en la que se ha convertido su presencia en su mente. Estaba estrechamente mezclado con su cuidado por él y un profundo sentimiento de protección que notó crecer cuanto más hablaban después de los eventos de ayer. Pero, Yuri trató de replicar, pero una vez más fue cortado, pero esta vez por Yuri. Papá es papá, él convirtiéndose en un campeón y no cambió nada y no cambiará nada. La niña se levantó de su posición en su cama y abrazó su cuello por detrás mientras miraba al mico con lo que probablemente debería haber sido una expresión feroz, pero salió más como un lindo puchero debido a su aparente edad. Simplemente piensas que es como todos esos bichos raros con los que tuviste que lidiar antes y construir tu impresión de él en estereotipos en lugar de conocerlo. Eres estúpido para hacer eso y más aún para pensar que funcionará cada vez que conozcas a una persona por primera vez. Esto en realidad parecía tener un efecto en la niña, su rostro era como si alguien la golpeara en el intestino. Claro, Kirito habría sido un poco menos contundente al respecto, pero con la forma en que tanto Yuri como Alice también mostraban los pequeños fuegos de protección mientras miraban al mico, pensó que debería haber visto venir esto. Yuri era nueva en su estatus de ser vivo y Alice era nueva en tener emociones adecuadas, y en este momento él era la única persona que las trajo al mundo real. Claro, un ataque verbal como ese no se habría dejado pasar, sin importar cuánto estuviera de acuerdo en que la visión de Yuri sobre él era un poco prejuiciosa. Honestamente, estuve caminando durante dos meses con lo que ahora me pasó y no pasó nada. Kirito se encogió de hombros una vez más. No es que nada vaya a cambiar de mí sabiendo de mis autoridades, convertirme en un campeón y no me cambió de la persona que era. Honestamente, es como si quisieras que yo fuera un tipo malo aquí para que pudieras validar tu actitud extraña y prejuiciosa hacia los reyes del diablo. ¿Kasuto-san? Yuri preguntó con un estremecimiento de la última declaración. Como te dije antes, nada en mis objetivos cambió. Extendió la mano y frotó la cabeza de Yuri mientras ella ponía su arvilla sobre su hombro derecho. Yuri ahora puede ser con nosotros en el mundo real, salvaré a Asuna, y luego es solo cuestión de tiempo antes de que termine la escuela y entre en la universidad. Entonces conseguiré un trabajo y habría dicho que formara una familia, pero ya tengo una a la que no renunciaría por nada. Hasta ahora, lo único bueno que salió de todo este asunto fue juramento de caballería, ya que me permitió ayudar a Asuna y traer a Alisa y Yuri a mi vida sin que una barrera proverbial nos separara más. Pero Kasuto-san. El mico intentó comenzar una vez más. Como rey diablo. Literalmente no tengo nada que necesitaría para hacerlo, para empezar. Kirito realmente se estaba cansando de este argumento realmente extraño. Ya tengo un hogar, una familia amorosa, y si puedo superar mi educación, un buen trabajo en el futuro. Honestamente, ¿qué haría yo con todo el maldito asunto? ¿Ir por ahí cortando árboles con Clarent? No puedo ver ningún uso real para él en mi vida diaria que no sea una decoración glorificada que pueda colgar en mi pared para que otros la vean y se pregunten de dónde obtuve un fracaso tan real. Yuri miró la pérdida de palabras, el despido casual de su estado parecía robarle cualquier idea de qué decir realmente. Kirito podía entender su conmoción, pero realmente no estaba hecho para el trabajo y estaba tratando de decirle esto lo más directamente posible. Pero lograste matar a un dios hereje, alguien que logró superar las fronteras de lo imposible no puede, la niña tropezó con sus palabras, fue como si perdiera el pensamiento. Su expresión se retorcía en una casi suplicante. Simplemente no puedes simplemente descartar esto como nada, tal acto es lo que marca el nacimiento de un asesino de dios y una persona de tu estatus. Escucha, Marilla-san. Dijo con voz cansada. Puedo ver que viniste aquí esperando algo más, pero no encontrarás aquí algún tipo de rey que ganó una corona en un día. No estoy hecho de la masa correcta para el trabajo y hasta ahora no vi ninguna razón real para que me molestara con ella, ya que solo traerá más problemas de los que vale. Ya lo pensé bien y puedo estar de acuerdo en que si uno de estos dioses herejes viniera a golpear y atacar, por supuesto, lucharé para defenderme a mí mismo y a aquellos que me importan. Pero eso es pura defensa propia y nada más, hasta ahora el único lado positivo que supera a todos los negativos es que nunca volveré a perder a mi familia. El estado y los dolores de cabeza que vienen con él. Lo siento, honestamente no me veo a mí mismo siendo de ninguna manera o forma adecuada para el trabajo con el que parecías estar decidido a ensillarme. Y si otros campeones vienen a intimidar a papá, los golpeará. Chipered Yuri. Papá no dejará que nos pase nada y recuperará a mamá para que todos estemos juntos de nuevo. Hubo una pausa cuando Yuri parecía luchar con el extraño concepto de alguien que no quería la posición de un campeón eo lo que viniera con él. Parecía casi perdida mientras miraba a Kirito y luego a Suguu mientras abría y cerraba la boca, le recordó a un cachorro pateado que no sabía lo que hizo mal. Kirito podía decir que ella creía honestamente en lo que estaba diciendo, también era realmente obvio que no tenía idea de cómo reaccionar para que él demostrara que estaba equivocada y rechazara su posición. Kasuto-san, finalmente dijo, su voz sonaba extraña y vagamente desesperada. Por favor, reconsidere su posición, le ruego a su Alteza que vea la razón y entienda que tal cosa solo haría las cosas mucho más difíciles para aquellos que viven en esta tierra. Como ya eres uno de los campeones, tu posición no es tan simple como supones, no hay forma de que nadie simplemente la ignore así. Kirito parpadeó mientras su mente repasaba lo que ella le estaba preguntando, era un poco extraño ya que no podía ver ese punto real aquí. Claro, el objetivo de que él fuera un campeón era que de alguna manera pudiera matar a un dios hereje y por eso tomar algunas de sus autoridades para sí mismo. Pudo ver cómo esto podría atraer a algunas de las partes más fuertes de todo el mundo, con solo siete campeones presentes, había un gran grupo de apuestas en cada una de ellas. Kirito sabía que cuanto más alto estabas en la escalera, mayor era la posibilidad de que recogieras la cantidad incorrecta de atención sobre tu persona. Al igual que el infame Beater, era muy consciente de cómo las cosas podían resultar amargas y hostiles para alguien que adquiría algo de la muerte de otros. Pero la situación aquí es diferente. Kirito repasó lo que sabía sobre ser un campeone, no fue mucho ya que Amakazu fue bastante breve y breve explicándolo como mínimo. Su posición ahora era bastante alta, pero no estaba por encima de todos, ya que estaba más en la liga más alta y a todos los presentes en el mismo nivel o cerca les gustaría darle un mordisco. Eretik Gotts y otros campeone, era el novato en el campo y ahora todos los que sabían de él querrían ver si era el eslabón más débil que se puede sacar para disminuir la competencia. Esto hizo que el adolescente hiciera una mueca ligera mientras pensaba en la posibilidad de que alguien viniera a desafiarlo a una pelea que le sentara bastante mal, incluso con dos de sus autoridades entusiasmadas con la idea. Esto realmente está terminando de ser mucho más problemático de lo que muchos sospecharían que es, todo sale como nada más que un gran dolor de cabeza. Gimio. Escucha, superemos toda la prueba con la que estoy atrapado actualmente, y después de liberar a Asuna y a los demás, volveremos a esta conversación. Puedo ver que en este momento no estaremos de acuerdo en este punto, ya que simplemente no puedo ver ninguna razón por la que no pueda continuar mi vida normal mientras soy un asesino de Dios. Oni-chan, creo que quiere decir que hay algunas cosas que hacen que sea difícil retener tu vida estable después de convertirte en una. Sugu sugirió y luego miró al Miko. ¿De qué estás hablando exactamente? Puedes al menos darnos un ejemplo o algo más con lo que trabajar, ya que parece que no tenemos la imagen completa aquí. Yuri miró a la niña y luego asintió lentamente. Como campeón y el ser más alto de poder en esta tierra, eres el que sería mirado sin lugar a dudas. Cada uno de tus pasos sería medido y visto como una flexión de tu voluntad, la regla divina tuya no puede ser cuestionada ya que nadie tiene la destreza para igualarte más que un dios u otro campeone. Dijo mientras miraba a Kirito con un tono muy serio. Como los dioses ven tu propia existencia como una abominación y otros campeones lucharían contra ti, ya que nunca hubo un caso en el que dos de sus parientes se reúnen sin que termine en una batalla. Ya sea por codicia, deseo de luchar o algo más, pero aquellos que lograron matar a una deidad y convertirse en un rey diablo son tiranos que tienen dominio sobre sus territorios sin duda ni duda. Como el que tuvo su segundo nacimiento en la tierra de Nipón, su territorio se decidió por defecto sobre el país de su origen hasta que se demostró que estaba equivocado, es por eso que le pedí a su alteza que reconsiderara. Puede que no lo veas, pero ahora tus acciones pueden afectar a la población de Japón con bastante severidad y te ruego que midas cada uno de tus actos para no causar una catástrofe y no condenar a los inocentes que viven aquí. Esta vez todos miraron a la niña sin comprender, su cara de guerra estaba un poco arruinada porque parecía más linda que intimidante y el hecho de que lo que acababa de decir hizo que Kirito casi se quedara boquiabierto con ella. Había tantas cosas mal con lo que ella acababa de decir, que él no tenía ni idea de por dónde empezar, excepto. Esto es, probablemente, lo más tonto que he escuchado y no tengo ni idea de cómo lograste decirlo con una cara seria. Se quedó sin aliento. Yuri parpadeó hacia él, su compostura rota por una admisión contundente. Igual, cero, cero, igual. A barra N. Como de costumbre, cualquier comentario, crítica, pregunta y sugerencia son bienvenidos en las publicaciones a continuación.